Más allá de ser diversos, todos tienen como punto en común el hecho de que rozaron mis emociones, dejando una huella indeleble para el alma. Hoy puedo decir que soy ese cúmulo de recuerdos, que sigo en vigilia constante para encontrar el equilibrio que me dé la capacidad para solventar los avatares que en el camino voy hallando. Quizás por esto me abrazo a la búsqueda con una propulsión tan límpida, análoga a la sinceridad de mis pensamientos. La Búsqueda La Búsqueda Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo empieza la historia de este lugar? Bueno, se remonta, si tenemos que hacer, a la historia de la inmigración argentina. Las grandes inmigraciones se dan después o durante las grandes guerras. En especial, en este caso, la Segunda Guerra Mundial, la familia de los abuelos, los abuelos por parte de su mamá, de mi marido, vienen a la Argentina en un barco con un montón de niños en condiciones como viajaban los inmigrantes, nunca en primera clase. Y ellos sabían hacer quesos, porque eran chacareros, eran tamberos, tenían su granjita, no eran como los grandes campos de la Argentina, obviamente. Por supuesto, las chicas iban a la escuela, mi suegra tenía en ese momento 15 años, entonces los chicos iban a la escuela y antes de la escuela tenían que hacer el tambo. Y vos sabés que las vacas no esperan, hay que ordeñarlas dos veces por día y después hacer el queso con la receta que traían de sus abuelos a su vez. Entonces, bueno, compren un pequeño campo después, porque eran muy ahorrativos y se genera su propio tambito, que se ordeñaba a mano. Perdón, ¿ellos de dónde venían exactamente? Ellos venían desde Holanda. Holanda, bien. ¿Y cuántos hijos traían, digamos? ¿Vino la familia completa? La familia, claro. Originariamente, el abuelo, digamos, tiene cuatro hijos, hasta mi suegra, digamos, con una esposa, y la esposa muere en el parto de mi suegra. Entonces, después tiene el resto de sus hijos con un segundo matrimonio, que a su vez, esa señora tiene a sus cuatro hijos, a los cuatro hijos mayores... Ah, se juntaron hijos. Juntaron, entonces los toma, porque mi suegra era recién nacida, y los otros se llevaban muy poquito tiempo. Entonces, bueno, ahí se fue acumulando gente. El total fueron trece. Entonces, bueno, ellos vienen, generan su propio tambito, y empieza la marca original, es los holandeses. Y forman una pequeña colonia, porque después las chicas empezaron a crecer y a casarse con lugareños, o descendientes de holandeses, y así. Entonces, bueno, todos los descendientes, y bueno, muchos se dedicaron a hacer quesos con distintas marcas, pero todos con la receta original. La receta de Oma, que sería, ¿no? ¿Por qué te pega tanto la historia? Digamos, ¿por qué la tenés tan viva? Porque la contás como si fuera muy personal. Y porque nosotros somos hijos de nietos de inmigrantes, también. Entonces, la inmigración te marcó. Y cómo fue después, a modo personal, digo, cuando se empezó a armar esto. Y bueno, cuando se empezó a armar esto, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y como nuestros abuelos, vender queso. Es como que te va llevando, ¿no? Claro. La tradición te va empapando, ¿no? Y ahora que lo tenés armado, sí, que se está tomando, porque cuando uno pasa por la ruta, todo el mundo lo ve y llama la atención el molino, ¿sí? Y se va conociendo. ¿Qué simboliza para vos este lugar? Y es como el domingo de mi suegra. Escribido. ¿Es cierto? Yo añoro que vengan mis hijos. Y que nos podamos juntar y compartir y charlar. Y que muchas veces cuando tus hijos crecen, ya, obviamente, vos pasás a hacer el aeropuerto, donde salen los aviones, pero también llegan. Es la historia la que hace posible que la arquitectura tenga sentido. Son los contextos los que permiten entender los significados del todo. Emanuel creció en simetría con este proyecto familiar. El destino quiso que su vocación de arquitecto le permitiera entender y analizar la estructura materializada de este sueño. ¿Qué recuerdos tenés de este lugar? Y más o menos cuando comienzo la primaria, empiezan las primeras obras de movimiento de suelo y de tierra en un lugar muy árido, en donde Juana Cosley no era lo que es ahora. Así que muy jovencito, muy jovencito, viniendo a sacar piedras y... Colaborando. Y granito de arena. ¿Y tenías idea de lo que estaban haciendo tus padres o era, vengamos a ayudar, a jugar, en cierta forma, no? Sabíamos muy poco y yo creo que ellos también sabían muy poco porque ellos también eran muy jóvenes, así que... Bien. ¿Y cuándo tomaste noción de lo que estaban haciendo? Fue un proceso muy largo el de la construcción, unos casi 20 años con mucho... Y ahora sos arquitecto. Arquitecto. Y ya la visión de chico cambió porque ahora lo ves, me imagino que empezamos a analizarlo de otra forma el lugar, ¿no? También, sí, totalmente. ¿Cómo lo describís arquitectónicamente el lugar, digamos, cómo es? Y es una tipología adaptada a un molino original, que en realidad es una adaptación bastante artesanal, por ahí llamarlo de alguna manera. Se parte de la base de la tipología original, que es circular, con unas aspas muchísimo más largas de las actuales. Y nace esta tipología que tiene tres naves, por llamarlo de alguna manera. Una nave lateral, que aloja sobre todo la parte de servicios, lo que es la cocina, depósito, la barra con una pequeña bodega. Una nave central, que es la que tiene después las dos alturas, que es la escalera y el hall, que es donde estamos ahora. Y la otra nave lateral, que es los salones. Sobre las naves laterales, en las plantas altas, están las terrazas, que en verano tienen mucho uso, sí. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Qué se armó primero? Digamos, porque el suelo debe haber sido complicado, supongo, para armar esto, ¿no? Se fundó muy abajo, se hizo un subsuelo, que es ahora donde está el depósito de queso. Y adelante se hizo un deck metálico y ya eso fue como la última parte, que se eligió como más la vía seca y por la rapidez. Así que se optó por ese sistema constructivo. Bien. A la hora de estudiar arquitectura, ¿te sirvió? Digamos, viste que generalmente uno cuando va estudiando empieza a hacer paralelismo con, si estuviste viendo el proceso de creación de esto. ¿Te sirvió para algo decir, ah, mirá, ahí está la fosa para el queso? Yo tengo muchos recuerdos, no solo del, digamos, del saber disciplinar, por llamarlo de alguna manera, sino del saber popular, de la gente que venía, que trabajaba, mi viejo que metía mano, mi abuelo, que ellos mismos hicieron las cubiertas metálicas y livianas de la última planta y estaban siempre acá muy pendientes. Así que, que eso fue, claro, eso también me ayudó mucho y me ha dado como otra mirada, no solo la de la educación formal, por llamar de alguna forma, sino la de ensuciarse, estar en la tierra. Si bien vos no, no, estuviste en la planificación, en hacer los croquis y demás del lugar, a la hora de tener este espacio, digamos, y con todo el simbolismo que tiene la historia que carga este lugar, porque digo, es más la historia que tiene la familia acá, ¿no? Sí. ¿Qué representa para vos? Es como una línea cronológica de mi vida y de mi infancia, digamos. Siempre el molino estuvo en construcción para mí. Sí. Siempre estuvo en construcción, incluso ahora sigue en construcción. Nosotros por ahí más recibidos, junto con mi hermana, nos dedicamos mucho a darle el carácter al interiorismo, a la iluminación, a pequeñas cosas de los espacios abiertos y es como un proyecto que nunca termina. Simboliza un poco la labor también del migrante que venía escapando y de los procesos largos, de los proyectos de vida. Hay un punto donde las sensaciones exceden las expectativas. En ese vértice comienzo a sentir que todo fluye y que hay que dejar que simplemente suceda. Soltando cualquier intento de maniobra, despojándome de una idea previa resultante entre lo que pienso y lo que puede ser. Creo que este lugar tiene mucho de ese fluir y que el tiempo actuó como mediador para dar lugar a los momentos precisos. En algún rincón del alma, queda reverberando el origen de la familia. Los símbolos se hacen visibles y arman una nueva trama. La concreción de este lugar llevó más de 20 años. Y es difícil dimensionar todo lo que se abriga aquí. El presente activa el pasado y es así que el futuro no se convierte en algo incierto. Me gustaría saber cómo, de dónde salió la idea de armar el molino. El molino salió básicamente de... en honor a la viejita, un poco, en honor a la vieja. Y en esa época los ferrocarriles, de los trenes ferrocarriles, la idea mía era traer un tren de Junín, como somos de ahí, de la zona de Junín, de los toldos. Habían dejado de circular los trenes y era la posibilidad de traer un vagón. Ah, ponerlo acá en el... Poner acá un vagón. Y bueno, eso después, qué sé yo, un poco se fue... Era complicado traerlo, claro. Claro, claro, qué sé yo. Y bueno, y optamos por esto, por el molino a la aldea. ¿Cómo llegaste a este terreno, a este lugar? Recién estaba hecha la aguada, hace 30 años. Y bueno, era todo campo esto, así que nos salió más caro traer la luz. Ah, sí. Que el terreno en sí. O sea, el terreno era muy barato hace 30 años. Empezó desde hacer quesos y demás. ¿Y después el molino o el molino fue una excusa? ¿Cómo fue el orden? Mi familia fabrica queso. Mis abuelos vinieron de Holanda con la receta. Ellos fabricaban queso en Holanda. Y vinieron a la Argentina y comenzaron a fabricar queso. Después siguieron mis viejos y después nosotros, mis hermanos y yo. ¿Y cómo fue el primer día que empezaron a montar esto? ¿Cómo empezaste? Aparte vos pusiste mano de obra. Sí, sí, sí. A mí me gusta, nos gusta, con mi señora también. Y bueno, arrancamos preguntando. No sabía ni lo que era pegar un ladrillo. No sabía nada, hacer nada. Y bueno, preguntando y teniendo un... Armando de a poquito. Sí, sí, armándolo de a poquito. Había meses que no hacíamos nada. Me llevó muchos años hacerlo, 27 años más o menos. ¿Te preocupaba eso el tiempo o fue nada tranquilo? No, no, no. No, sí, por supuesto. Por ahí te agarra un poquito de desesperación porque no lo... Pero bueno, no, no, no. Se fue dando así y bueno. Claro, te permitiste también disfrutar. Sí, sí, sí. Sí, exacto, exacto. Sí, sí, sí. ¿Y qué es tener toda la familia involucrada en esto? Y es un gran orgullo. Sí. Un gran orgullo, sobre todo, un gran orgullo. Y bueno, que todos te den una mano es muy lindo. ¿Sentís eso que es un lugar familiar? Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente, sí. ¿Te reconocen en algún lado, digamos, los vecinos? ¿Ya está como identificado el lugar? Sí, sí, lo conocen todos. Te ayuda mucho la gente, te pregunta, te consulta. Todo este tema de los inmigrantes, los que han laburado y qué sé yo, les interesa mucho. Yo les cuento un poquito algo de historia. Mucho tiempo de trabajo para armarlo. Mucha idea de tu cabeza, de tu esposa. Muy personal este lugar, muy tuyo, muy de ustedes, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste cuando se abrió por primera vez y vino alguien que no es de la familia? ¿Qué se siente? No, se siente todo, todas cosas lindas. Sí, sí, sí. ¿La viviste bien en ese momento? Sí, 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 sí. La verdad que es muy emocionante, muy gratificante. Sí, sí, es muy lindo, muy lindo. ¿Y la visita de la OMA? Sí, emocionante, tremendo, tremendo. Llegó un día a las nueve de la noche y lo trajo mi hermano. Y la pude ir a buscar y traerla a entrar. Una noche hermosa, todo iluminado, lleno de gente, el patio, todo. Así que subimos el brazo y todavía hasta el día de hoy me emociona. Me agradecía, solamente agradecía. Sí, muy feliz. ¿Cómo te gustaría que esto quede, se proyecte? Y que sea una forma de vida para los hijos, que sea parte que se siga. Que sea parte de la historia también de la familia, ¿no? Claro, claro, exacto, exacto, exacto. La vida es eso que transcurre entre aprendizajes. Heredar es una posibilidad permanente de no olvidar. Quienes edifican sueños entienden la importancia de persistir en una búsqueda, que es en sí misma enriquecedora. Hay situaciones y momentos que nos unen y nos perpetúan con nuestras raíces. Cuando empezamos con todo el proyecto, no había nacido prácticamente. O sea que vos, en cierta forma, la historia de este lugar, vos la acompañas perfectamente. La acompañé desde sus bases. En sus bases, yo estaba iniciando. Y también sos, en cierta forma, por decirlo así, entre comillas, la culpable, o sea, la causante de que se inaugurara de una vez por todas, ¿no? Sí, de que se inaugurara, seguro, porque tuvo mucho tiempo parada la construcción, porque por las simultáneas crisis. Avatares de la historia, claro. Avatares de la historia, tal cual. Y después, en mi cumpleaños de 15, yo tenía dos opciones. O pagar un salón, o que la plata con la que se pagaba el salón la invirtiéramos en el molino. Y yo le dije, no, no, se pone la plata en el molino. Mirá vos. Mis padres dijeron, no, ¿por qué? ¿Por qué, nena? ¿Por qué querés esto? ¿Por qué, mi amor? Claro, no hace falta. Y eso fue un proceso que estaba una parte sin revocar. No, porque estaban con tiempo. Era como si podían haber seguido mucho tiempo armándolos tranquilos. Y ustedes vinieron y dijeron, no. Claro, y no, yo siempre tratando de imponer un poco de orden en esta familia. Y ahí, un vecino nos ayudó a hacer la escalera. Y mi abuelo, por supuesto, siempre ahí el constructor, el inventor. Y bueno, después un tío mío hizo el contacto para traer las mesas y las sillas de Formosa. Ah, encima buscaron afuera. Claro, ¿no? Porque todo fácil. Claro, la cosa era complicada. Entonces, bueno, ahí armamos, creo que fue la primera estocada importante. ¿Podríamos, usted toma como inauguración tu cumpleaños de 15? Sí. Sí, ¿no? Es muy simbólico también. Si bien no fue la inauguración al público, si bien esa fecha no fue la inauguración al público, porque, como te digo, estaba recién pintado, estaba todo muy fresco y había muchos detalles que nos faltaban, justamente en ese momento. Ya fue una apertura prácticamente. ¿Y de ahí a cuánto tiempo vino el primer cliente, digamos, en cierta forma, que no sea familia? Después de mis 18, o sea, cuatro años después, 19 más que todo, ya con los detalles, con las pinturas, con los marcos, con todo armado. Fue muy complicado, sumamente complicado, porque uno empieza en esta vorágine de armar el proyecto y buscar los detalles y que cada detalle esté pensado y que la construcción tuviese toda la iluminación, los cuadros, los manteles, las cortinas, todo el detalle, uno siempre piensa que puede ir mejorando, que puede mejorar y que puede aún... Y uno piensa que puede dar más en eso de proyectar. Y bueno, ahora también como arquitecta lo pienso. Un proyecto nunca termina de cerrarte del todo. Pero digo, ¿no te ves sin el molino? No. No rotundamente. O sea, es como que ya es la familia el molino, ¿no? Es una parte... Es una parte... ¿Cómo explicarlo? Es como la parte más emocional que puede generar la arquitectura. Bien. Creo que eso es como que este espacio me vio nacer, crecer, cumplirme 15 años y ahí abrirse. Entonces, bueno, carga no solamente con el ladrillo y la mezcla y la cumbrera, sino que carga con toda una historia. Y específicamente de nuestra familia, pero particularmente mía, lo siento absolutamente. Hoy me permitieron ingresar a un universo que constituye la intimidad de una familia. Un sueño que lograron realizar y decidieron compartirlo. Así es que cada persona que viene a este lugar, se lleva una porción de historia, conociendo los orígenes de esta familia que son el paradigma del éxodo por la guerra. En cada sabor que aquí se sirve, está condensado todo el conocimiento de un oficio que viene desde centenares de años atrás. Voy a seguir mi camino, con la ilusión de saber que algo nuevo me espera, donde todo se vuelve impredecible. Así me quiero sentir, liviano, con esa sensación que solo dan los años, y que se logra cuando se entiende que solo es cuestión de dejarse llevar. Gracias por ver el video.